Hola, hola mis reinas hermosas. Hoy me las traje a conocer esta tienda llamada Toe Mark. Esta tienda se encuentra en Sendero al oriente de la ciudad de Mérida y pues venimos a dar una voltecita a esta plaza y me encontré con esta tienda que me llamó muchísimo la atención porque hay precios muy económicos, incluso mucho más económicos que en precios que todo cuesta 20 pesos, pues aquí me encontré varias cositas desde 9 pesos, 14 pesos y cosas muy bonitas para el hogar como por ejemplo esas macetitas de decoración que están tan de moda para ahorita, están preciosas, había en variedad con suculentas, con plantitas de lengua de suegra, bueno, preciosidades que me encontré en esta tienda. Así que vamos a dar una vueltecita y un pequeño paseo para ver qué tanto nos podemos encontrar aquí y pues como tú puedes ver voy a tratar de mostrarte los precios que están marcados. Estas son unas lamparitas de unicornio y de helados que están bien bonitas, me parece que costaban 80 pesos. Ahí si alcanzan a ver la etiqueta pues pueden ver el costo. También habían estas lamparitas que están muy de moda, miren qué lindas están. Estas de dragoncito, llevan unas pilas en la parte de atrás y había también me parece que de estrellitas, de angelitos y creo que de letras. Había bastante variedad de cosas bien padres como para hacer un regalito. La verdad me gustó mucho esta tienda, se la recomiendo. Y me parece por ahí que tienen un Facebook para que ustedes puedan buscarla. Esta tienda también la he visto en el centro de Mérida. No recuerdo exactamente la calle pero si busco todos los datos se los estaré dejando en la descripción debajo del video para que ustedes puedan checar y ver si les interesa darse una vueltecita por estas tiendas. Así que las dejo disfrutando del video, por favor si les gustó no olviden suscribirse, regalarme un like y por supuesto compartir este video con otras personas. Hasta pronto, Dios me las bendiga. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.